hola gente la internet cómo están en este vídeo voy a hablar sobre geo 5 grupo de pilotes y voy a responder una pregunta que me hacen muchísimo si es un tema que le interese quédese por aquí como veo que sigues por aquí da la impresión que te interesan estos temas de geotecnia si es así te invito a suscribirte a mi canal y darle a la campanita para si todavía no lo has hecho porque así cualquier vídeo nuevo que salga el sistema te notifica y estás al día con todos nuestros vídeos vamos entonces a pasar a la pregunta que nos hace esta pregunta la hizo sebastián amado sebastián amado está suscrito al grupo de soporte de geo 5 y tú también te puedes suscribir aquí en ese enlace nosotros trato de dar soporte a los usuarios en los que están explorando el software y a los no usuarios también para que puedan utilizar mejor este software que se llama geocin si todavía no te has descargado el software aquí voy a colocar un enlace que te va a permitir descargar el software y están todas las instrucciones para que lo puedas hacer con esto fuera del medio entonces vamos a la pregunta de sebastián amado me pregunta ignacio sabes si hay alguna manera en los programas de geo 5 específicamente en grupo de pilotes de sacar un listado los coeficientes parciales utilizados y de las hipótesis de cálculo si vamos a ello para controlar la salida de los programas de geo 5 tenemos que ir a archivo imprimir documento y aquí tenemos las opciones que podemos imprimir o no donde uno va a elegir los análisis que vamos a incluir los datos que se van a incluir en la impresión del informe o de la memoria de cálculo aquí en este caso pues tenemos en configuración que vamos a elegir el método de análisis y los factores parciales como ven aquí tenemos el método de análisis y los factores parciales entonces esa es la forma de hacerlo ahora donde suele ocurrir el error y el error es importante explicarlo porque viene de un error conceptual en la forma del cálculo y es importante entenderlo vamos allá el error ocurre que no se imprimen los factores de seguridad en el informe cuando elegimos como tipo análisis el método del sprint qué pasa con este caso aquí estamos introduciendo y sustituyendo elementos estructurales y introduciéndole resortes para que funcionen para entender las deformaciones los momentos y los cortanes que se van a generar ahí si usa ese método ahí no hay una falla ahí no hay una rotura de los materiales por lo tanto no podemos aplicar los factores de seguridad aquí vamos a demostrárselo yo cuando llego aquí voy a la parte de impresión y cuando digo imprimir documento a pesar de que yo he elegido el método de análisis y la configuración no hay factores de seguridad y no hay factores de seguridad porque el método que hemos utilizado para el análisis geotécnico no nos permite hacer eso aquí lo podemos comprobar tenemos los suelos pero no están los factores de seguridad entonces eso es todo amigos cualquier duda que tengan cualquier cuestión que necesite que amplíe por favor déjenmelo abajo yo como gusto trataré de responderlo igualmente les invito al grupo de soporte ahí les voy a atender gracias hasta pronto